Bienvenidos viajeros por afición, el día de hoy haremos una visita a uno de los sitios más turísticos e históricos de la ciudad de Buenos Aires. Se trata del cementerio de la Recoleta. En los próximos minutos, aprovechando el bicentenario de esta necrópolis y con el respeto que amerita, daremos un paseo para apreciar obras escultóricas, mausoleos y la rica historia de esta necrópolis. Así que pónganse cómodos para dar inicio a esta nueva experiencia turística e histórica aquí desde la capital de Argentina. Gracias por ver el video. Visitar una necrópolis es como viajar a través del tiempo y hacer frente a la realidad de nuestra efímera existencia. Desde pequeños somos conscientes de la mortalidad humana, pero intentamos mantener un pensamiento distante al respecto. Con este material mi intención no es ahondar en la angustia, exponer mis creencias, imponer una ideología religiosa ni mucho menos faltar al respeto. Simplemente quiero compartir la visita que realicé a un sitio de gran valor histórico, artístico y arquitectónico como lo es el cementerio de la Recoleta, uno de los más famosos y visitados del mundo que este año cumplirá dos siglos. Situado en el exclusivo barrio de Recoleta, en la capital de Argentina, atesora en su interior obras escultóricas, imponentes mausoleos y bóvedas que han recibido el reconocimiento de Monumento Histórico Nacional. Debido a sus dimensiones, en esta primera visita no me fue posible conocer en detalle cada rincón, pero de igual modo hice un resumen de lo que considere atractivo, curioso o llamativo. ¡Gracias! ¡Gracias! La entrada principal es de estilo neoclásico con columnas dory. Cuenta con inscripciones en latín que por un lado da un mensaje de los vivos a los muertos y por el otro de los muertos a los vivos. El mausoleo de la familia Duarte es quizás uno de los más sencillos, pero sin lugar a dudas es el más visitado. En él yacen los restos de quien en vida fuera Eva María Duarte, más conocida como Eva Perón o Evita. Fue política, actriz, primera dama de la nación argentina, presidenta del partido peronista femenino y de la fundación Eva Perón. Posteriormente fue declarada oficialmente y de manera póstuma jefa espiritual de la nación. Además de Eva Perón, en el cementerio La Recoleta han sido sepultados líderes políticos, expresidentes y vicepresidentes, militares, médicos, científicos, escritores, deportistas y empresarios entre otros. ¡Gracias! Por otro lado, desde su inauguración, el 17 de noviembre del año 1822, el cementerio de La Recoleta ha llamado la atención por la fusión entre ficción y realidad, con historias, leyendas y curiosidades, tales como el mausoleo del ex vicepresidente argentino Salvador María del Carril y su esposa Tiburcia Domínguez, quienes habían dejado de hablarse por muchos años a causa de los gastos de Tiburcia, cuyo esposo consideraba desmedidos al punto de que aseguró públicamente, a través de un diario de la época, que no se haría cargo de las deudas de su esposa. Al morir Salvador, su esposa, aún con el rencor, ordenó que ambos fueran representados por dos figuras, pero dándose la espalda por toda la eternidad. Nacida en París, Rufina Cambaceres es protagonista de una leyenda urbana que la llevó a ser conocida como la joven que murió dos veces. Fallecida de manera súbita en 1902, precisamente el día de su cumpleaños número 19, se dice que sufría de catalepsia y que fue sepultada viva, algo que ha sido refutado por no existir pruebas concretas, pero que sigue vigente en la creencia popular. Según la leyenda, al despertar e intentar salir de su tumba, la joven Rufina habría muerto definitivamente por un ataque cardíaco, y sus familiares se enterarían de esto, tras percatarse de que el ataúd estaba abierto y la tapa rota. Luz María García Belloso falleció a los 15 años en 1925, a causa de leucemia según algunas versiones, o de peritonitis según otras. Su madre desconsolada, habría pasado noches enteras en el cementerio, incapaz de aceptar la partida de su hija. La joven forma parte de una leyenda que se repite en varios cementerios de la región, en la que se afirma que la joven sería la dama de blanco, un alma en pena que de noche interactúa con los vivos para luego regresar a su eterna morada. Existe una versión en la que un joven interactuó con ella para consolarla tras verla llorar. Luego le prestó una chaqueta, la cual fue encontrada sobre la tumba de Luz María. En 1970, la joven argentina de 26 años, Liliana Crochatti, estaba en Austria, cuando la nieve acumulada en las montañas, sepultó parte del hotel en el que se alojaba con su esposo. Lili, como era conocida por sus seres queridos, falleció poco después de ser rescatada, a causa del daño irremediable causado por la falta de oxígeno. En su tumba, sus padres erigieron una estatua de bronce, con la figura de Liliana, vestida de novia, acompañada de su mascota Sabú y parada sobre un pequeño jardín, puesto que en vida prefería las flores en su estado natural. La leyenda afirma que Sabú falleció el mismo día que Liliana, algo que ha sido desmentido, pero que sigue formando parte de las creencias populares. También se cree que tocar el hocico de bronce de Sabú trae suerte. Con forma de capilla de estilo francés, la bóveda de la familia Dorrego Ortiz Basualdo, es réplica de una del cementerio diestagliano de Génova, Italia. La forma de capilla obedece a que la familia deseaba que sus restos mortales fueran enterrados en una iglesia, pero como no podían hacerlo debido a un sesgo anticlerical, decidieron erigir una en el cementerio. Cuenta con una escultura de mármol que representa a la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. En su interior están los restos de Luis Ortiz Basualdo, hijo de la sobrina de Manuel Dorrego, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Considerado por muchos como el más asuntuoso del cementerio de la Recoleta, el panteón en el que reposan los restos del premio Nobel de Química 1970, Luis Federico Lelois, fue erigido a principios del siglo pasado como un templete griego, que cuenta con detalles de bronce, mármol, granito y venecitas de oro. En el centro del cementerio está erigida una figura bastante curiosa. Se trata de El Redentor o Cristo Central, como también es conocida la obra del escultor argentino Pedro Sonsabriano. Es una estatua de bronce que llama la atención por su apariencia y que en las noches de luna llena pareciera brillar por sí sola en medio de la oscuridad. Se trataría de la imagen de Jesucristo, pero en una versión mayor, como si fuese anciano, aunque hay quienes afirman que podría no ser Jesús, sino más bien una alegoría de la divinidad liberadora, erigida sobre una fosa común en la que habrían sido enterrados esclavos. En varias ocasiones de su base emanó agua, algo que en su momento fue considerado milagroso, pero que luego se comprobó provenía de un antiguo pozo artesiano. Hasta aquí el paseo del día de hoy. Si les gustó el contenido, les invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario, a activar la campanita de notificaciones y a seguirme en mis redes sociales. Los espero en una próxima travesía turística aquí en Viajando por Afición. ¡Gracias!